Rail back to the sun Cómo demostrártelo si no sé si te importa Cada vez que yo te llamo tú me cortas Eso duele, el corazón no lo soporta Deja que se vire la torta Querrás volver aquí Y ahora me toca ser feliz Tú te burlabas de mí Y ahora yo me burlo de ti Salía con sus amigas a bailar Se veía con aquel fulano de tal Te tapaba la botella Diciendo que al monte ya no lleva leña Pero te voy a hacer falta Te voy a hacer falta Cómo no tienes idea Búscate tu árbitro pa' que veas Porque te voy a hacer falta Te voy a hacer falta Cómo no tienes idea Búscate tu árbitro pa' que veas Ya te fallé, pero tú me fallaste, es viral Tú me dañaste, es personal y también sentimental Tú me la hiciste al por mayor y también al de tal Acepto que tu daño fue brutal Siempre me la hiciste Y con mis propios amigos tú me mentiste El corazón con una bala me partiste Y querrás volver y te tomaré de chiste Porque te voy a hacer falta Te voy a hacer falta Cómo no tienes idea Búscate tu árbitro pa' que veas Porque te voy a hacer falta Te voy a hacer falta Cómo no tienes idea Búscate tu árbitro pa' que veas Ahora me toca a mí ser feliz Sin ti, sin ti Sigo en la disco con mujeres Y a mí no me interesa si a él tú lo tienes Falta yo te haré Falta yo te haré No te miraré Búscate un árbitro pa' que mire tu game Porque te voy a hacer falta Te voy a hacer falta Cómo no tienes idea Búscate tu árbitro pa' que veas Búscate tu árbitro pa' que veas Néstor el maestro Rebelly back to the sun Lion D producer Dazzle Music Record Michael bien portado Guarado a tú Gustavo Ford Manuel Utiñani Daniel Innis César Samaniego Blanquise Clemente Herrera Yo Campo Shoopy Rimo Guti Yeah Con la entera El pa' yo Yo Bird Néstor el maestro Cinco letras representi Cartier Salaqui Esto era Silo Conky Oliver Unmo Piepa Fran 507 J.H.I.P.S. 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 Gracias.